También vamos a hacer un operativo, lo que es la señalización de todos los policías cotados, porque ustedes saben que los vuelan y sería muy bueno que ahora en estos días venideros, que son la Semana Santa, que se vea bien, porque ustedes saben cómo andan estos jóvenes y se va a hacer ese operativo en general de todo el distrito, pintar y organizar y limpiar todo el distrito municipal.